La época seca sigue dejando imágenes como estas. El exceso de polvo sigue preocupando a los vecinos de varias comunidades de Pérez Celedón. Uno de esos casos se da en el camino que pasa frente a la Escuela de San Antonio en La Amistad. Estamos teniendo muchos problemas con lo que es el polvo, los niños que son alarmáticos nos están dando problemas y queremos que nos ayuden con eso. Hemos llevado a cabo comunicados escritos por parte de los padres de familia, con quejas por la falta del servicio de un asfalto acá en San Antonio, porque es necesario, muchos niños alarmáticos, la escuela no permanece nunca limpia. Entonces por este medio queremos decirle a las leyes del gobierno que nos aporten este asfalto que tanto necesitamos. Es por el bien de todos, es por el bien de los niños, por la salud de ellos y por la de todos los que trabajamos acá. El director de la Escuela San Antonio, mediante un audio, también expuso la preocupación que viven por la salud de estudiantes y personal. Aquí en la Escuela San Antonio estamos muy preocupados porque la cantidad de polvo que produce la calle que está al frente es muy grande y muy transitada. Entonces se genera mucho polvo haciendo afectaciones en lo que era limpieza de los pisos y paredes y ventanas. Es muy complicado, constantemente hay que estar, pero eso no sería tanto sino la salud de las personas, tanto el personal como los estudiantes. Hay estudiantes alérgicos que están siendo afectados y de igual forma asmáticos, que les afecta mucho esta situación que se está dando. Entonces sería importantísimo si de alguna forma la municipalidad nos pudiera ayudar. Se intentó conocer la posición de la Municipalidad Generaleña, pero al cierre de edición no tuvimos ninguna respuesta. ¡Gracias!